Y bien dicen que los mexicanos no conocemos de fronteras y meta que nos fijamos es meta que alcanzamos. Recientemente Santa Fe Clan ha conquistado uno de sus más grandes sueños y uno de tantos. Resulta que en un video viral que está por allá en TikTok que hasta el momento lleva más de 7 millones de reproducciones se le ve a Santa Fe Clan desfilando como todo un divo por la alfombra roja de la película Black Panther Wakanda Forever. Y usted se preguntará ¿qué hacía mi Santa Fe ahí? Bueno pues resulta que el oriundo de Guanajuato fue invitado para formar parte del soundtrack de la película. Así que el rapero mexicano debutó con la canción Soy para Marvel. Bueno y en el video que les estaba yo contando se ve como un reportero cuestiona a Santa Fe sobre si alguna vez imaginó pues estar donde ahora está y lograr lo que está haciendo. Y nuestro chiquillo con una sonrisa en el rostro le contesta que si alguna vez cruzó por su cabeza pues hacer canciones para películas pero que jamás imaginó que iban a hacer para Marvel. Y es que de acuerdo con las mismas palabras de Santa Fe él dijo que pues la verdad no creyó que su canción iba a ser elegida para esta película porque pues ahí en la puja había cantautores de mucho más calibre que él. También comentó un poquito sobre el proceso creativo para pues hacer esta rolita. Resulta que él dijo que mientras los productores le iban contando sobre la historia de Wakanda bueno él bueno empezó como a imaginar la letra e hizo lo que mejor sabe hacer. Puso papel, tinta y toda la cosa comenzó a grabar su rolita y bueno la mostró al mundo entero. Y bueno dicho sea de paso Santa Fe agregó que se siente bien chido representar a México. Y en el video que les estaba yo comentando este que lleva muchas reproducciones resulta que también le piden a Santa Fe por ahí un mensajito para esos chiquitillos que lo ven como un ejemplo a seguir con mucha admiración. Y bueno él les mandó un mensaje muy fuerte pero también muy alentador. Cumplan sus sueños, todo se puede dijo el rapero. Bueno pues Santa Fe se vistió de tacucha y toda la cosa y fue acompañado por su amada Maya Nasor. Y este momento quedó inmortalizado en las redes sociales compartiendo con sus fans un par de fotografías por ahí y claro que sí agradeciendo siempre el apoyo que le dan. Y aunque su inicio fue muy humilde, hoy en día a sus 22 años Santa Fe es un referente de la música latina y una voz para la juventud. Pero no nos desviemos del tema, la cosa aquí es que Santa Fe la rompió con Marvel, es todo un superhéroe para nosotros. Y que hubo chamacos, como les queda el ojo, los sueños si se cumplen. Lo que te llega se va y muy pronto acabará.